Recordarás aquellas promesas Recordarás el nido de amor aquel Recordarás aquellas caricias Recordarás la primer vez que te besé Y llorarás pues me has perdido para siempre Tú iniciaste la muerte de alguien que supo quererte Que te entregó su corazón ¿Para qué quieres quedarte? Ahora que ya es muy tarde Ya no tengo corazón Contigo sufrí Lo peor de mi vida No quiero volver a remover heridas No quiero llorar Ya no quiero sufrir Márchate de mi vida Recordarás mis suaves caricias El nido de amor aquel Recordarás los besos Los besos que te di Contigo sufrí Lo peor de mi vida No quiero volver a remover heridas No quiero llorar Ya no quiero sufrir Márchate de mi vida Márchate de mi vida Márchate de mi vida ¡Gracias! Gracias. Gracias.